y continuamos con la reina del cielo en el reino de su divina voluntad hoy llegando al día número 13 iniciamos con la oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo reina inmaculada celestial madre mía vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad mamá santa tú quieres la reina de este reino admíteme como hija tuya a vivir en él a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos por eso soberana reina a ti me confío a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano a tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de dios día número 13 la reina del cielo en el reino de la divina voluntad parte al templo y da ejemplo de total triunfo en el sacrificio mamá celestial hoy vengo a postrarme ante ti para pedirte tu fuerza invencible para que en todas mis penas y tú sabes cómo está lleno mi corazón de ellas hasta sentirme ahogada si tú tanto me amas al hacerme de madre toma mi corazón en tus manos y derrama en él el amor las gracias la fuerza de triunfar en mis penas y convertirlas todas en voluntad divina lección de la reina triunfante hija mía ánimo no temas tu mamá es toda para ti y hoy te esperaba para que mi heroísmo y mi triunfo en el sacrificio te infunda fuerza fortaleza y ánimo y así pueda ver a mi hija triunfante en sus penas y con el heroísmo de soportarlas con amor y para cumplir la divina voluntad ahora hija mía escúchame yo tenía apenas tres años y mis padres me hicieron saber que querían consagrarme al señor en el templo mi corazón se alegró al conocer esto al consagrarme y pasar mis años en la casa de dios pero bajo mi alegría había un dolor una privación de los más queridos que se pueden tener en la tierra como eran mis queridos padres era pequeña tenía necesidad de sus cuidados maternales me privaba de la presencia de dos grandes santos y además veía que conforme se acercaba el día de privarse de mí que hacía su vida plena de alegría y de felicidad sentían tal amargura de sentirse morir pero aunque sufrían estaban dispuestos a hacer el acto heroico de conducirme al señor mis padres me amaban en orden a dios y me tenían como un grandón dado a ellos por el señor y esto les dio la fuerza de cumplir el doloroso sacrificio por eso hija mía si quieres tener fuerza invencible para sufrir las penas más duras haz que todas las cosas tuyas sean en orden a dios y tenías como dones preciosos que te han dado el señor ahora tú debes saber que yo con ánimo preparaba mi mi vida al templo porque en cuanto entregué mi voluntad al señor divino y el fíac supremo tomó posesión de todo mi ser yo adquirí todas las virtudes en naturaleza yo era dominadora de mí misma todas las virtudes estaban en mí como tantas nobles princesas y de acuerdo a las circunstancias de mi vida prontamente se ofrecían para hacer su oficio sin ninguna resistencia en vano me habrían llamado reina si no hubiera tenido virtud de ser reina sobre mí misma por eso yo tenía en mi dominio la caridad perfecta la paciencia invencible la dulzura raptora la humildad profunda y todo el ajuar de las otras virtudes la divina voluntad volvió afortunada a la pequeña tierra de mi humanidad siempre florida y sin las espinas de los vicios ve entonces querida hija qué significa vivir de divina voluntad su luz su santidad y potencia convierten en naturaleza todas las virtudes no se abaja a reinar en un alma donde hay una naturaleza rebelde no no ella es santidad y donde debe reinar quiere la naturaleza ordenada y santa por eso el sacrificio de ir al templo eran conquistas que yo hacía y sobre el sacrificio venía formado en mí el triunfo de una voluntad divina y estos triunfos llevaban a mí nuevos son mares de gracia de santidad y de luz hasta sentirme feliz en mis penas para poder conquistar nuevos triunfos ahora hija mía pon la mano sobre el corazón y dile a tu mamá sientes tu naturaleza cambiada en virtud o bien sientes las espinas de la impaciencia las hierbas nocivas de la agitación los malvados humores de los afectos no santos escucha permite que actúe tu mamá dame tu voluntad en mis manos decidida a no quererla más y yo te haré poseer por la voluntad divina la cual todo desterra de ti y lo que no has hecho en tantos años lo harás en un día el cual será el principio de la verdadera vida de la felicidad y de la verdadera santidad ahora pon atención y escúchame yo dejé la casa de nazaret acompañada por mis santos padres al dejarla di una última mirada a aquella casita donde había nacido para agradecer a mi creador por haberme dado un lugar donde nacer para dejarla en la divina voluntad a fin de que mi infancia y tantos queridos recuerdos porque yo estando llena de razón todo comprendida fueran todos custodiados por la divina voluntad y depositados en ella como prenda de mi amor hacia aquel que me había creado hija mía el agradecer al señor y poner nuestros actos en sus manos como prenda de nuestro amor son nuevos canales de gracias y comunicaciones que se abren entre dios y el alma y el homenaje más bello que se puede rendir a quien tanto nos ama por eso aprende de mí a agradecer al señor que todo lo dispone de ti y en todo lo que estás por hacer sea tu palabra gracias oh señor y pongo todo en tus manos ahora mientras todo deje en el fiat divino como reina en mí y jamás me dejó ni un instante de mi vida yo los llevaba como en triunfo en mi pequeña alma y oh los prodigios del divino querer con su virtud conservante mantenían el orden de todos mis actos pequeños y grandes y como en acto dentro de mí como triunfo suyo y mío así que jamás perdí la memoria de uno solo de mis actos y esto me daba tanta gloria y honor que me sentía reina porque cada acto mío hecho en la divina voluntad era más que sol y yo estaba adornada de luz de felicidad de alegría ella me llevaba su paraíso hija mía el vivir de voluntad divina debería ser el deseo el suspiro y casi la pasión de todos tanta es la belleza que se conquista y el bien que se siente todo lo contrario la voluntad humana ella tiene la virtud de amargar a la pobre criatura la oprime forma la noche camina a tientas va siempre tropezando en el bien y muchas veces pierde la memoria del poco bien que ha hecho ahora hija mía yo partí de la casa paterna con ánimo y desapego porque yo miré solo al querer divino en el cual tenía fijo mi corazón y esto me bastó para todo pero mientras caminaba para ir al templo vi toda la creación y oh maravilla sentí el latido de la divina voluntad en el sol en el viento en las estrellas en el cielo bajo mis pasos la sentí palpitante y el fíat divino que reinaba en mí coordenó a toda la creación que como velo lo escondía que todos se inclinaran y me hicieran honor de reina y todos se inclinaron dándome signos de sujeción hasta la pequeña florecita del campo no se privó de darme su pequeño homenaje yo ponía todo en fiesta y cuando por necesidad salía de la habitación la creación se ponía en acto de darme muestras de honor y yo era obligada a ordenar que estuviera en su puesto y que observara el orden de nuestro creador ahora escucha a tu mamá dime en tu corazón sientes la alegría la paz el desapego de todo y de todos el coraje que todo puedes hacer para cumplir la divina voluntad de modo de sentir en ti fiesta continua hija mía la paz el desapego el coraje forman el vacío en el alma donde puede tomar lugar la divina voluntad y ella siendo intangible de cualquier pena lleva la fiesta perenne a la criatura por eso ánimo hija mía dime que quieres vivir de voluntad divina y tu mamá pensará en todo ahora mañana te espero para decirte el modo como me comporté en el templo mamá santa ayuda a tu hija hazme una visita en mi alma y todo aquello que encuentres que no sea voluntad de Dios con tus manos maternas arráncalas de mí quema las espinas las hierbas nocivas y tú tú misma llama a la divina voluntad a reinar en mi alma y con tu imperio vacíame de todo infúndeme el coraje necesario para hacerme dar muerte a mi voluntad y yo confiando en ti te diré quiero vivir de voluntad divina florecita hoy para honrarme me llamarás tres veces a visitar tu alma y me darás toda la libertad de hacer lo que quiero de ti y tú me darás todos tus actos como prenda de amor por mí y yo los depositaré en la divina voluntad diciéndome cada vez te amo mamá mía soberana reina toma entre tus manos mi alma vacíame de todo y transformala toda en voluntad de Dios amén amén y amén mamita mía cuídanos y protégenos en esta noche para que podamos entregarnos y quedar vacías de toda nuestra voluntad bendícenos y danos una noche reparadora y que esa noche sea llena de tu bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz y bendecida noche para todos estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Gracias.